Orlando Veracruz, un artista que le canta a su pueblo, que vive como canta. Nosotros nos sentimos orgullosos de recibir una figura como la tuya porque le da mucho prestigio, no solamente al escenario, sino al programa y a Folklore Club. Así que, Orlando, de nuevo, muchas gracias por la visita y por venir con la guitarra. Y muchas gracias a vos por el otro día llevarme a un programa tan... digamos que lo ve tanto el país, ¿no es cierto? Se puede decir, ¿verdad? Por supuesto, claro. Gracias a él, al amigo aquí, yo pude estar en un programa que lo ve todo el país porque me han llegado tantos mensajes de todos lados y me dieron un tiempo. Este pibe, Gerardo Rosín, con Provinciano, ha sido muy respetuoso conmigo, me ha tocado íntimamente en la fibra. Que él lo haga aquí, estoy acostumbrado, porque es mi amigo. Y porque es amigo de mis amigos, como Jorge Rojas, como Efraín y como tantos otros gauchos. Pero haber logrado eso para mí, yo te felicito y te agradezco mucho. Y toda una paisanada te agradece. Pero aparte, por lo que vi, por las palabras que ha tenido en el Twitter, Gerardo, él también está agradecido a vos que yo haya ido al programa porque le llegaron muchos mensajes que antes no le llegaban. De la cante, de la paisanada. Y de los gringos, pequeños colonos. Obviamente, eso me ha traído como consecuencia que todo el país está interesado por ahí en llevarnos con la guitarra a estar en las escuelas, en... Sí, en los festivales, en los teatros. En los festivales, en fin. Así que todo queda en tus manos, querido. A ver... Y por la otra parte, por la otra parte, vos decís que yo vivo como canto. Pero la aldea, en realidad, tiene tanto misterio que para poderla traducir sin errores, medio tení que quedarte en ella para estudiarla en forma permanente. ¿Es cierto? Entonces, lo de Julio Miño, siempre hay que estar investigándolo. Lo de José Pedrón y siempre hay que estar consultándolo. Nuevamente. Nuevamente. Una y mil veces, sí. Que tiene tanto misterio, tanta sabiduría, que indudablemente te la puede dar la gente del lugar. Tenés que ir al tipo que te va a enseñar. Aunque diga, me despertó la calor o alcanzame la cubija. Tenés que ir a la fuente. Bueno, pero hay muchos artistas que desde la nostalgia y desde la distancia de su pago, de su aldea, florecieron las composiciones. No, en tu caso, todo lo contrario. Necesitás tener los pies en el rancho y en la provincia. Claro, también hay un tema hecho en Francia que también me motivó y lo hice en París. Yo quiero volver a mi pueblo, ¿te acordás de eso? O he buscado en vano, en noche europea, el rumbo a la patria, en la Cruz del Sur. Y tampoco brillan para mi consuelo nuestras tres marías con toda su luz. Si allá en mi Argentina un lucero grande, muy de madrugada, prende su candil, ¿por qué se me niega esa agüita clara? Tanto la preciso para poder vivir. Y entonces, qué sé yo... Pero eso nace... No estuviste exiliado, Orlando, ¿no? Eso nace en París. Eso en París, pero en Venezuela. Yo estuve en Venezuela. ¿Pero exiliado o te fuiste por voluntad propia? Paso así. Yo grabo en el 75 mi primer disco después de haber ganado dos cosquillas. Dos consagraciones de cosquillas. Luego entran... Yo entro a cantar en Santa Fe, cosa que organizaba el propio César Isera, iba Eduardo Falugues, yo... Cantábamos a favor de los familiares, familiares de los presos políticos. Porque un cuñado mío era del ERP. Y bueno, toda la familia anduvo atrás de esta historia, hasta que después mi hermana tuvo que irse a Venezuela, detrás de él. Y allá fui a parar yo también, porque acá me dio como que ya nos miraron muy mal. En este conocimiento y tu viaje a Venezuela, ¿eso fue anterior a vender ese millón de discos? No, eso fue después. Eso fue después. O sea que me cortaron todo acá. Yo vendí dos millones, el simple más vendido de la historia. Pero en ese disquito estaba el balsecito, pero en el otro lado estaba otra vez embrujado. Me hizo reír un hombre allá en Neuquén, allá en el sur. Vamos allá en el sur, bien en el sur. Que se tiene el fuego. Sí, que se tiene el fuego. Bueno, entonces me dice... Usted sabe que yo tuve 30 años ese disco. Y nos bastaba con la costerita. Un día lo dimos vuelta, lo queremos escuchar del otro lado. El otro lado y ahí a los tazos. Hay muchas cosas que... Pero lo que me pasó el otro día en La Paz, en Terrio, es tan maravilloso, querido pibe. Por tu obra, con tu obra. Una anécdota de tu obra, gracias a tu obra. Una anécdota de una charla para la juventud. Esa charla que tanto te gusta andar por la escuelita más grande, chiquita, universidad. Sí, todo, todo. Te disfrutás tanto como cantar. Claro, porque el pibe no tiene la culpa de no saber nada. Pero son charlas que vos, Dylan, en Norteamérica no las tiene que dar. No hace falta darla. No hace falta darla porque allá son todos. Tienen un nacionalismo bien informado. Desde Elvis, el inmenso Elvis, pasaron por Luis Armstrong, por todo, por todo, hasta llegar a Axel de Guns N' Roses hoy. Ellos han pasado por todo ese consumo musical de todo. Acá no. Acá se dejó atrás la estancia vieja de Yupanqui con una afinación de la sexta en la quinta en sol. Se dejó atrás nevando esta de Eduardo Falú. Inmensa gente que hizo cosas maravillosas y que el pibe no tiene la culpa de desconocerla. Pero menos la tiene Falú. Y entonces, Orlando, ¿cuándo vas a hacer esta tarea de empezar a dar la charla? Bueno, entonces yo voy a ir a la charla, el pibe se empieza a enganchar. Por ahí yo, para engancharlo más, como vamos a bailar una chacarera de Yupanqui, vamos a bailar un escondido, vamos a bailar un tango de Gardel, le pongo Magnófer, un rock. Un rockero que a mí me gusta, de un S-Stray, Magnófer. Entonces, me pasó algo que en 50 años nunca me pasó. Que salte una monja a bailar el rock conmigo. Ahí está atento nuestro director porque lo está compartiendo con la gente, lo estamos pasando. ¿Qué dices? No me digas. Lo está compartiendo la gente y la verdad que es increíble. Esto es en La Paz, entonces. Esto es en La Paz, Entre Ríos. Luego ella, algunos que por ahí le dijeron, hermanita, no es para tanto. Entonces ella le dijo, miren, en una hora y media, este hombre le dio vuelta la cabeza a los pibes, ustedes están todos los días con ellos y les cuesta que tengan ganas de leer literatura. Y lo que logró y es lo que sintió la monja. Y bueno, y entonces, eso me la gané yo, son escarapelas de guerra. Yo no pude estar con San Martín, fue otra independencia esa. Yo no nací en el tiempo del inmenso, aunque medía un metro sesenta y cuatro. Yo no estuve, no pude tener la oportunidad de estar con el gran general San Martín. Pero ahora es otra independencia y hay que estar capacitado para darla. Y bueno, me capacité para esta guerra o esta lucha de independencia sin armas, que puede ayudar un poquito al joven a irse emocionado a su casa, como me pasa. Y después me llaman los padres o me llaman los abuelos, porque el pibe al abuelo nunca le llevó el apunte. Y ese día se va a la tarde a decir, abuelo, vamos a escuchar esa chacarera, vamos a escuchar esa milonga, vamos a escuchar ese tango que a vos te gusta. ¿Y de dónde saliste vos que te gusta ahora? Me lo dijo un viejo boludo. Gustavo Orlando Veracruz. Me lo dijo un viejo boludo que vino con la guitarra, me dejó la cabeza así, y entonces vengo a disfrutar. Entonces entra el disfrute que cualquier pueblo, Moscú lo tiene, todos los pueblos del mundo son tradicionalistas. Inglaterra, todo. Menos nosotros. Si sea el verso que digas, siempre el corazón medio que se estruja y te emocionás con las coplas que sean, ¿no? Es que estoy tomando la posición... Y después de tantos años, ¿no? Nos echaremos tanto, pero... Pero, ¿qué pasa? Que estoy diciendo lo que el otro está en la casa, que alguien le diga lo que él piensa, aunque sea un pobre indio. El otro está en la casa, no tiene... Y a mí, cuando yo encuentro amigos que me dan un lugarcito, yo no tengo que pensar en mí, ni tratar de lucirme yo en nada. Yo estoy haciendo de vos, de lenguaraz, de ese otro que quedó escondido allá atrás. Y lo hago dentro de lo que puedo. Y como sé que puedo tener errores, pero mi corazón tiene que estar siempre presente en la emoción para que llegue más fuerte. Porque a mí me llega fuerte en lo que ellos me dictaron. Y yo no tengo que devolver a la gente igual. Y si, por ejemplo, uno quiere decirle algo a la madre, en toda la figura de la madre que representa, a la mujer, a la madre, y hay algunos versitos lindos también. Claro que sí. Estos podrían ser dos horcones. O sea, los palos que pisan la tierra y arriba va la cumbrera y entonces, si no están los horcones, obviamente el rancho no puede estar construido. El cimiento, ¿no? Claro, en este edificio, el cimiento, en un rancho es el horcón. Entonces, primero hay que saber lo que es un horcón para entender a Julio Miño. Ahora, ya no es culpa de Julio Miño no saber que nosotros no sepamos nada de nada. Entonces, hay tiempo para dibujar en el pizarrón un rancho. Entonces, Julio Miño dice muy clarito para piropo inmenso a toda la humanidad de mujeres del mundo. Porque si no está la mujer, no hay sociedad. No hay sociedad si no está la mujer. Entonces, Julio le dice así, que todo lo bueno y lo grande, todo lo que sea querer, los horcones del ayer para los ranchos del mañana, novia, compañera, hermana, y más que eso, es la mujer. Pero sigue o no? Sigue, sigue, pero bueno. Estamos en televisión. Estamos en televisión. Hermoso, hermoso. Hermoso porque es tu trabajo, ¿no? De contar esas historias y encima lo sé por todos lados. Tantos años, no solamente escenarios, en lugares chiquitos. Hay que contar que entre los camarógrafos y el equipo nuestro ya se formó la típica rondita que lo escucha, le presta atención a cada una de tus historias, cuando pasamos de bloque a bloque. Así que... Sí, pero hay una cosa que me está diciendo el director acá y quiero que no se escape esta historia y que sepan que por ahí voy a venir con un surubín o algunos armados basta que me den un lugarcito allá en el fondo para cocinarle una hornalla y bueno, y yo traigo el pescado que acá se comprarán en la verdulería la papa, el tomate, el pimiento, las arvejas, el condimento de pizza. A ver, entonces, gastronómico, deportista, compositor, juglar... Yo repartía leche en un carro cuando era chico. Y también lechero. Sí, porque llevábamos la botellita y papá era repartidor de leche y digamos queso, fiambre, todo eso de allá de una empresa, Santa Avellina, que está en Fran. Y yo repartí, cuando era chico, ayudaba y entonces salía en un carro a repartir la leche y papá en un forá que tenía volante a la derecha. Así que yo aprendí a manejar con el volante a la derecha en un 29 y por supuesto el caballo, la canoa, toda esa información que me dieron mis padres, mi mamá, mis maestros y mis poetas que tenía la obligación no, sino el deseo de transmitírselo a ustedes como se hicieron siempre, como hicieron los hermanos Ávalo por Santiago del Estero, como hicieron los inmensos Jaime Dávalo, Cuche, Leizamón en Salta, de tu tierra, César Perdillero, J. Manuel Castilla, el inmenso Eduardo Falú, el inmenso maestro Eduardo Falú y bueno, nosotros, yo tenía que hacer eso por mi provincia y por mi lugar, eso es lo único que hice. Orlando, bueno, sabés que siempre nosotros nos sentimos halagados por tu visita, por tu música, por tu entrega, por la historia, modo de agradecimiento, el regalito de manos a Argentina, una linda remera, gente que también está comprometida con nuestro folclore y nuestra Argentina y estamos próximos a cumplir 100 programas hablando. Qué bueno que me hacía. Bueno, ya hemos hablado de tu, de que lo conociste a Yupanqui, justamente, acá está la estampa de, veo que la querés abrir, está la estampa de, él ya se la quiere poner, él estampa de Atahualpa Yupanqui a quien compartieron una, no sé si cena o almuerzo, no te la pongas, simplemente para que la muestras. Él me invitó a almorzar. Te invitó a almorzar Yupanqui. Él me invitó a almorzar esto. Y que compartieron varias historias. Creo que me robaste el marcador. Ah, no, acá está el marcador. No está el marcador ahí. Porque necesitamos una linda estampa de tu firma. Qué bueno esto. Vamos a celebrar los 100 programas de Folclore Club en muy poquito tiempo. Las voces de Orán. Las voces de Orán. Mirá, qué hermano hermoso. Tenés flores. Vamos a sortear en nuestro sitio de internet la guitarra. Un abrazo, folclore. De colegas. Con tu firma ya le damos más valor. El chaqueño Acá al lado del chaqueño. Ah, un amigo. El chaqueño te grabó canción. La Sole te grabó canciones. Sí, el chaqueño, hermano querido. Acá va entonces también Jorge Rojas me grabó canción con Efraín. aquí Colombo. Claro. Aquí está, hermano. Entonces... ...